¡No, ni más! ¡No, Dios, Dios! El tiempo pasa... Porque si quieres tu improviso y puedes hacerlo despierto porque si quieres a la misma momento en la improvisación porque el jamini, en Roma, tiene dos cuerpos uno es esto y otro tu cabezón ¡Oh! ¡Qué tractor! ¡Qué tractor! Porque si quieres, entro aquí con inicial, arriba, y ahora te ponlo en un brazo, porque si quieres, yo rimo aquí y puedo ser un brazo por un castro, porque si quieres, represento 032, porque tú, aquí, te mato, porque tío, estás más acabado que Fidel Castro. Y esto es como va, porque si quieres, aquí, puedo entrar en la improvisación, porque aquí, voy a ser hoy, tú, aquí, desahoyada, te vas a ir, te digo, déjelo, va, y si quieres, aquí, en un momento de uno, me quedan diez segundos, y si me sales de la folla, porque si eres doña, y no, es como va, te vas a ir escogido de esta folla, nada. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!